Desde mi punto de vista, yo siento que en los jóvenes faltó saber qué estaban jugando, en dónde estaban parados, no tanto del cuerpo técnico, no tanto de Diego Ramírez, no tanto de ellos, sino de ellos mismos darse cuenta en dónde estaban parados, qué iba a significar para sus carreras ese mundial. Todo eso, no sé si no se dieron cuenta todo lo que significaba, lo cual terminó en que hicieron cero puntos. Y ahora que regresan a sus equipos, quién sabe si estén tristes, quién sabe si vayan a tomarlos en cuenta, a lo mejor y los botan a una segunda división porque dan la edad todavía, a ver si no los mandan a otra ciudad, a una primera A, y quién sabe qué será de ellos, ¿no? A uno le tocó vivir las cosas buenas tanto en Sub-17 como en Sub-20, porque nosotros nos sacó un equipo con un autogol, ni siquiera una jugada elaborada por ellos que nos hayan hecho ver mal, con grandes jugadores y que la gente mencionaba en ese mundial. Decía, el campeón va a quedar de este partido entre México y Argentina. Y así fue. Creo que ya no había un rival, no hay rivales débiles, pero ya no había un rival que nos pudiese detener con la inercia que tenía el equipo mexicano en ese entonces de esa Sub-20. Y quizá si ese partido lo hubiéramos pasado, quizá fuéramos, hubiésemos obtenido el campeonato consecutivo de la Sub-20. No lo sabemos, pero pues ahí nos frenaron y fue algo que ya pasó. Pero volviendo al tema de esta Sub-20, para mí fue lo que faltó principalmente. El saber qué se estaban jugando, en dónde estaban parados, y qué iba a significar para sus carreras el haber hecho un gran mundial, que ahora ya no lo hicieron. Yo decirle no a mi selección, no a una convocatoria de selección, la verdad no está hablando de un jugador profesional. Y te lo digo con toda certeza, porque yo lo dije en este caso, lo puse de ejemplo. Mi papá lo estaban operando del corazón, no sabía si iba a salir vivo de esa operación. En aquel partido, no recuerdo si jugamos contra jaguares, no recuerdo bien. Pudo haber perdido la vida y yo estaba jugando un partido de fútbol. O sea, ves una situación de vida o muerte. O sea, cualquier cosa, yo creo que uno debería ser agradecido también con la profesión y por la oportunidad que te están dando de mostrarte ante el mundo, ante todo tu país, para aportar la playera con todo orgullo y honor. Yo no sé si Rafa Márquez alguna vez haya rechazado una convocatoria que él ha tenido demasiadas y siempre estuvo ahí. Pues eso es de reconocerse y es amor y es profesionalismo. Pues Carlos Vela es un caso especial. Así de fácil. Yo lo conozco y pues de él puede salirlo. Te puedes esperar lo que sea. Te puedes esperar lo que sea, ya lo ha hecho. La verdad es un gran jugador, pero pues también yo creo que ahí sí queda de ver un poco en lo que él quiere o pretende dejar huella en el fútbol. Yo creo que ahí ya entra otro tipo de cosas, pero pues es que es un jugador, o sea, un fuera de serie y te lo comento porque en alguna de esas, una anécdota muy chusca, fue que una vez estábamos corriendo en el Ajusco y no encontrábamos a Vela, pues se había relegado en el grupo, íbamos a bajar, no me acuerdo, creo que seis kilómetros y no lo hallábamos, no lo hallábamos. No, pues todo el mundo buscándolo y el señorito estaba allá atrás en el camión, ya esperando a todos y vio pasar el camión y se subió y no corrió y el entrenador vuelto loco. Imagínate, o sea, te digo que se puede esperar lo que sea, es una historia muy chistosa y le gritó de todo, le dijo, no, hijo, o sea, ¿cómo es posible pues que se haya subido al camino y no haya terminado el trabajo? Es muy chusco esto.